Gracias a todas esas personas Que están apoyando el contenido Si yo me siento bien loco Pero de verdad tu no ves con ánimo Me estoy riendo y de todo Gracias a todas esas personas Que están apoyando el contenido Bendiciones Ustedes saben que este contenido es para ustedes Y todas las cosas que nosotros hacemos Todos los aportes que hacemos también Porque estamos haciendo pilas de contenido al barrio Y es importante gente El contenido que tiré esta mañana O fue ahorita de Natalia Como a la 12 Como a la 12 a la 1 Lo pueden ir a ver que fue tributando Para el artista bacano que estaban cantando De Semispolval Villar ¿Cómo que se llama la vaina esa? Sí mismo Semispolval Antiguo Bola 8 Gracias a Jesús Que era el cumpleaños de él Que estaba celebrando Y invitó a esos artistas Ya ustedes saben Gracias a Recalpú también por Siempre estar pendiente de todo el contenido Y apoyando siempre Y colaborando con nosotros Eh, dime a ver De la Rosa ¿Cómo tú estás? Cuéntame Yo estoy bien, loco En verdad Siento tranquilo En verdad Como sereno Siento como Como Siento como una vibra espiritual por dentro Como algo como que va a pasar Pero no ha pasado Pero va a pasar Sí, lo siento Ojalá y no sea malo Tú sabes que sea todo Cosas buenas No, es cosas buenas En verdad Porque cada vez que Antes me pasaba esto Y siempre me llamaban los cobradores Pero ahora ya no Ahora ya pasan cosas buenas Porque ya yo no debo ¿Entiendes? Ok, ya Ya pasan cosas buenas En verdad Te comprendo Sí, es bueno que tú me comprendas Porque tú eres mi mejor amigo Entonces eso se ve bacano Cuando tú me comprendes Porque Que yo soy tu mejor amigo Claro, cabrón ¿En qué peligro fue que tuviste eso? ¿O tú no eres mi mejor amigo? No, loco Ok, ya Pues estoy frío Yo no soy tu mejor amigo, compaño No, y lo bueno es que me lo dijiste hoy Marte 13 Día de mala suerte Aparte de eso Tú estás tan de mala suerte Que mañana estamos 14 de febrero Y no te voy a regalar nada No, que no te voy a regalar nada mañana Hoy es Día Internacional del Soltero Oye, mami Ya tú sabes Me dijiste que tú no eres mi mejor amigo En una fecha muy importante para mí en realidad Porque porque tú eres soltero No, que mañana es 14 de febrero Sí, pero hoy es Día Internacional del Soltero Sí, pero pasa y acontece Que tú no eres soltero Exactamente Entonces eso no aplica para ti Para la gente que quiera celebrarlo Que son solteros O sea, que lo celebran Exacto Son problemas de ellos Son problemas tuyos ¿Tú eres soltero? No ¿No? No ¿Cómo? No, te casaste No me dijiste nada Yo soy una persona comprometida con el país Sí Tú eres de los que dicen Vota este 18 Este 25 de diciembre Este 25 de diciembre Vota un chinde romo en la calle Vota un chinde romo en la calle Oye La cara de tu mamá Son cosas que pasan, tú sabes Yo he visto últimamente que A Luini le han hecho como demasiado crossover ¿Qué está pasando, loco? Yo te voy a decir la verdad Luini es una persona que yo en verdad A mí me da mucho A mí me da mucho No, respeto mucho Y me lo estimo Ok Porque es una persona que Es golpe tras golpe, ¿entiendes? Ok Siempre lo hieren Siempre lo lastiman Bien Y él como que lo sigue para adelante Como que nada ha pasado Para mí en pocas palabras Luini es un descarado ¿Entendido? Como un descarado ¿Y por qué? Sí, porque él no le para nada Como que viene la vida Como sinvergüenza Como ok, me robaste este No le pare Vamos a contratar a otro No, yo veo que era una persona agradecida O sea, todos los logros que él tiene Y los triunfos que él ha tenido hasta ahora Me dice Él cuando viene a él Piensa, son gracias a las personas O sea, que lo siguen y todo eso Él es muy agradecido No le gustan Esta tendencia Y vaina Ni la controversia A él lo que le Le encanta Seguir la constancia Con su trabajo Y nada El que se fue Se fue Y el que llegó Llegó Amén Él fue el que creó Almocés a usted Estaba en ese programa Claro, loco Él le dio Su Su No, él lo tenía Su prime Él se lo dio No, él lo tenía Lo tenía Pero no lo tenía tanto Como Lo tenía Con esa plataforma Fogarate Ya No lo tenía Antes de llegar a Londres Ya él estaba Tenía su nombre hecho Pero no El sábado extraordinario Déjame hablar Dale Luego Un par de veces En par de ocasiones Él grabó contenido Con Jessica Pereira Sí ¿Entendiste? Y también había ido anteriormente A la plataforma Entendiste Ya lo conocíamos Ya es lo que estaba establecido Directamente En un programa Pero no fue que Él lo dio Dica Conocer Dica Así Constantemente Él sí le dio Dio el boom Porque Luis Nicolperán Tú muy bien sabes Que es un pilar De la República Dominicana Tiene demasiado sonido Que la gente no crea Que mucha gente Que se la da como En ignorante Luis Nicolperán Es un pilar Aunque tú no quieras Reconocerlo Es un pilar Y le dio mucho más sonido Que él Del que tenía Con ese programa Que se llama Fogarate Todas esas personas Claro que yo lo veía Hablador del diablo Hablador de usted Pero cómo tú Él lo veía Me gusta ver el programa De verdad Esa gente Tiene un video a cada rato ¿Tú crees que yo lo sigo En la radio? En la radio no Yo lo sigo en YouTube Usted no lo sigue Ni en YouTube Ni en ningún lado Hablador A usted lo que le gusta Ver los hediondo No sea Hablador Suerte eso También me gusta Pero lo seguía también Usted no sigue A Fogarate Suerte eso en banda No sea tan Hablador Ah bueno Ahora él tiene Tiene el derecho De decir que yo no seguía Alguien Pero hasta ti Que te llamen Claro Si me diga cuarto Te cuerdas tanto Y tú Y es una competencia Al final Tú no puedes comparar Alguien Que tiene muchísimo empleado En una plataforma Que fácilmente Cuando viene a ver Se está buscando su cuarto Pero no es lo mismo Porque no tiene más salida Que a los Foges O sea que a los Foges Tiene 70 mil programas Pero el daddy Que con la marca One Esa marca Además se quedó en One Pero a los Foges Tiene su propia marca De cerveza ¿Tú me entiendes? Que queríamos medir fuerza A los primeritos A los primeros Él mencionaba a la One En todo el anuncio Y ponía cuatro botellas Y a la antiguo Era representante Tiene que mencionar Pero ya se acabó Se acabó la One Bueno yo no sé La verdad Pero él tiene Mucho en alguna botella Parar al lado del micrófono Él la pone ahí Mimita en el micrófono Claro Bueno Está raro eso ¿Verdad? No, raro está él En verdad Él está ¿Tú sabes cómo él está? Como las mujeres Que no retienen ¿Cómo? No retienen ningún talento Hay mujeres Que no retienen tigres Hay mujeres Que están buenísimas Déjame hablar Hay mujeres Hay mujeres Que están buenísimas Que pueden estar Con el tigre Que ellas quieran Están con el tigre El tigre Él hace el tiempo De un mes Y después se le mueve Entonces En la calle se le dice Mujeres que no retienen ¿Entendiste? Entonces Luinita A sí mismo No retiene Ok O sea No retiene talento Porque Se le han movido dos Está bien Yo quería explicar También de hace Hace varios días Cuando Vera Franley Hizo la entrevista A Yelín Loco yo me sentí Más loco También ahí Con Luin ¿Por qué tú lloras? Porque que Loco Luin Demasiado Se ha tirado demasiado Del medio Por Tekashi Esa relación Para que le den Esa primicia A Brea Frank Y no a él Es que tú sabes Que eso nunca iba a pasar Y que Que Yelín fuera A la cabina De él O sea Nunca iba a pasar Loco pero A alguien que No ha dado Como No ha dado Su cara Por ella O por esa relación Tú quieres decir Tú quieres decir Que Luin El padrino De Claro Pudiera ser No Claro que sí Loco Ahí el padrino Actual Intelectual Enemigal Y todo lo que tú Quieres entender Anual Anual Todo lo que tú Quieres entender Ya lo fuck Bueno Ellos hacen un papel En las redes Y que Tenki y yo Iba a impulsar Que esos cotores Esa gente Se tiran pilas Es un sonido Más sonido Sonido Pero no me gustó La verdad ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que esa entrevista Era para Brea Frank Loco? Yo te voy a decir algo En verdad Brea Frank tenía mucho Que no cogía Ni 20 mil views Cogía un millón Cogía un millón Es una persona En verdad Que yo la sigo Desde niño Oye Brea Frank El final Llévate de mí Dame a hablarte Es una persona Que yo la sigo Desde niño ¿Entendiste? Entonces es una persona Que se merecía Una entrevista De ese calibre En verdad Pero no de ella ¿Y de quién? Era primero a Luirni De la Piri Era primero a Luirni No porque Es que Luirni De la Piri también puede ser Porque Luirni tiene su sonido Oye lo que pasa Luirni está en la paleta O sea Cualquier gente Podía andar Luirni Tú dices que fue un favor Entonces esa entrevista No fue un favor Pero yo halló Que fue merecida Aparte que Vea Frank ha apoyado mucho Movimiento Urbano Y más a la altita De La Humina Y es muy humilde Y es muy humilde Y bacano Y él no le pagó Ni un peso ¿Entendiste? Es que ya esa gente No se puede hablar De dinero ahí En realidad Vuelve y te digo Vea Frank viene De una carrera bacana O sea Una trayectoria Sábado Extraordinario En la meca Allá afuera Aquí viene Y instala su programa Que no ha sido Un programa De que es contundente De que el 100 Pero está ahí Y yo Yo creo que él Se merecía En ese entrevista En verdad Mira Luirni se la dieron La de este cash Le dieron a los focas La de la mamá Y a la de este cash Para irse a los focas Con los tigres Para yo ir ganando Ventaja de ustedes Voy a poner a mi Que en un programa Mío Ya De ahí está Entonces está A los focas En dos Luirni Medio Ya Y ve a Frank Uno ¿Entendiste? Vamos a ver un call De que yo Vi en YouTube De que el doctor Naturalizó una pregunta Muy césar Cuando estaba en el en vivo Que me parece muy curioso Ese videíto Vamos a darle para allá Tú estabas loco Por estar aquí Tú querías estar aquí Claro Tú querías estar aquí Confiesalo Tú querías estar aquí Todos quieren estar aquí Él pertenece aquí El talento duro Pertenece aquí Así que Otro aplauso Para morir Saludos Se quedó callado Es que En verdad Tú sabes que Lo que él hizo En realidad Es una falta de O sea Es una traición Pero Pero una traición ¿Entendiste? Eso es algo como que Tu honor Como que bajó ¿Entendiste? Como que Pero una traición Eso es como que Tú hablas de mí Aquí Y mañana Con Con ese silencio Él lo dijo todo Eso es como que Cuando se te muere una gente Y te van a decir Que murió una gente Y nada más Que quedan callados Y te abrazan Ya tú sabes que se murió Murió culano No tienen que ir a mencionarlo No loco Como que es verdad Él se pasó En realidad Está bien Porque está dando los focos Tú sabes la baña Pero a nivel de los De la ética De la ética De dignidad De lealtad de pana Tenía que ser más bacano Tenía que ser más bacano En verdad Es la realidad Yo mejor me hubiera Me hubiera soltado A Luini por lo menos Un medio o dos meses Cojo esas vacaciones Me voy por ahí Me pierdo Entonces de allá Para acá vengo Puf A los focos Se habría visto más bacano Pero no tú grabás ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Hoy es martes Sí No Tú grabás el lunes ¿Verdad? Ah no fue ayer que salió Sí se fue ayer O sea no tú haces un contenido el viernes Ay coño ¿Verdad? Claro Me hubiera tenido el viernes En Foborate Pa' venir tú De charla tan Dic que el lunes Dic que ya tú eres de ellos Dic que ¿Entendí? No sé Son cosas Que pasan Se quedó callado A Amelia lo quemó A Amelia En una vaina Yo no de odio está Sí Ahora cuando viene a ver Se siente arrepentida ella Porque mucho que le dijo A los focos Que vuelve para donde Eres feliz Vuelve Un anuncio Donde el lunes Son cuatro pequeñas Y un anuncio Esto eres fresco doco Y un anuncio No le faltemos respeto al lunes No lunes Es mil de todo Pero él está claro Él está claro Y un anuncio De los focos Son mil dólares Mil quinientos dólares Cambia la cosa en realidad Pero Sabes no podemos Quita de que el lunes En realidad la tenga también Él la tiene Ya ustedes saben mi gente Bendiciones Este es el show de Patrón Sigan apoyando el contenido Bendiciones Sigan a De La Rosa Sigan lo que el chamaquito Te ha puesto en Instagram Y no le ha bajado Ni un poquito Ese contenido Tras contenido Ya ustedes saben Mi gente Bendiciones